Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. La ciberguerra, una guerra que no es de bombas ni balas, sino de información, comunicaciones, algoritmos y bytes, es la nueva forma de invasión que se ha originado en el mundo desarrollado. Temas como sabotajes, invasiones, espionaje, controles estrictos de bancos, interferencia en la automatización de los aeropuertos y en sistemas estatales, por ejemplo, ya no son temáticas de largometrajes de ficción. Ahora son parte de nuestra realidad. En esta ocasión, los protagonistas no son actores, sino hombres que operan el simple teclado de una computadora y llegan a generar los mayores desastres jamás imaginados. Para el año 2009 fue oficializada la doctrina de guerra irregular, es lo que llama oficialmente en el Pentágono. En el 2003 fue publicado parcialmente este documento que firmó Donald Rumsfeld, que fue secretario de defensa, que era el mapa así de las operaciones de información, en donde ellos ya dibujaban lo que era su visión, a cómo el campo de batalla se iba a mover y reorientarse hasta hacia el ámbito comunicacional, el ámbito en ciberespacio. En los últimos años eso ya se ha ido consolidando. Hemos visto la conformación del Cibercomando del Pentágono, tanto como nombrado por el presidente Obama. La misión del Cibercomando es dirigir las operaciones y la defensa de redes específicas de información del Departamento de Defensa. Está preparado para cuando le sea orientado, realizar cualquier tipo de operaciones militares ciberespaciales en todos los dominios. Estos 90.000 hombres y mujeres sobre las computadoras aseguran que Estados Unidos y sus aliados tengan libertad de acción en el ciberespacio y negársela a los adversarios. Por otra parte, se creó el CiberSAR, figura que se va a encargar de la protección de las redes internas de los Estados Unidos. Es decir, que las redes, la infraestructura crítica de Estados Unidos, no sea atacada cibernéticamente. La figura del SAR tiene el significado que pertenece al Consejo de Seguridad Nacional y además tiene acceso directo al presidente. El primero de octubre del 2009 empezó a trabajar el Cibercomando. El Senado aprobó el general de Cuatro Estrellas, Kate Alexander. El secretario de Defensa decidió colocar la Néctrica Global Network Ops bajo mi control de operacional como comandante del Cibercomando. ¿Quién es el general Kate Alexander? Está en ese momento el director de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la architenebrosa NSA. Esa es la persona que Obama designó como jefe del Cibercomando. Se dice en la publicación, no es una información oficial, que ya en este momento tienen 90.000 hombres y mujeres sobre las computadoras para la guerra cibernética. Y por el otro lado, se designó el señor Howard Schmidt como CiberSAR. ¿Quién es Howard Schmidt? Bueno, este señor fue jefe de seguridad de Microsoft. Fue una alta personalidad en la seguridad, en el campo de la seguridad informática y en la administración de Bush. Ese personaje es seleccionado por Obama para el CiberSAR. En la segunda mitad de los años 90, se empieza a desarrollar un grupo de estudios de cómo utilizar Internet como un medio de guerra. Cómo utilizar las computadoras en ese sentido. Hasta ese momento se habían usado las computadoras como una herramienta más para el trabajo, digamos, de oficina, para el trabajo de mantenimiento, para el trabajo de diseño. Sin embargo, aquí estamos hablando del uso de Internet ya no como una herramienta de, sino como un arma para. ¿Qué cosa es ciberguerra? Ciberguerra estamos hablando del concepto donde utilizamos las herramientas informáticas, las computadoras, las redes de computadoras para lanzar ataques. Por ejemplo, yo puedo, a partir de esas tecnologías, lanzar un ataque, digamos, contra los servidores que controlan el suministro de electricidad a una ciudad, o el suministro de agua a una ciudad, o el suministro de gas a una ciudad. Yo puedo lanzar un ataque de denegación de servicio, que significa que yo le lanzo a la página web de tu centro de trabajo, o a tu página web personal, tantas solicitudes de servicio que tu computadora no es capaz de brindarlos. Resultado, tu servidor o tu computadora, hablando vulgarmente, se cae. También yo puedo lanzar un ataque cibernético contra los servidores que controlan la aviación de una base aérea. Entonces, en ese momento estamos hablando de ciberguerra. Esto es de ciencia ficción, esto ya se aplicó. En Irak, antes de lanzar el primer misil Tomahawk, se hizo esto. Y se ensayó en la primera guerra del Golfo con unas impresoras que se le vendió al gobierno Irakí. Esas impresoras ya venían comprometidas. Y antes del día de él, esas impresoras lanzaron un troyano que provocó que la aviación Irakí no pudiera salir de las bases. Por una impresora que se le vendió. Un muchacho con habilidades medias en informática puede hacer un virus en informática. Un programa maligno para hablar más general. Y ese programa maligno puede lanzar un ataque el día X contra un sitio determinado. Y los Estados Unidos han dicho que ellos van a responder con armas convencionales ese ataque. Porque es un ataque o una agresión a su seguridad nacional. Haciendo un poco de historia, recordemos que a escasos días de la toma de posesión de George Bush, representantes del espionaje estadounidense, entre ellos, George Tannett, entonces director de la CIA con la administración Clinton, declaró junto a su homólogo de la Agencia de Inteligencia para la Defensa que Cuba representaba una amenaza asimétrica para la seguridad nacional de los Estados Unidos porque contaba con capacidad para desatar ataques cibernéticos. Lo que no dijeron estos representantes es que en junio de 1995 la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos graduó a sus primeros 16 especialistas en guerra informática instruidos para emplear las bondades de las tecnologías de las comunicaciones como escenario bélico. Sin dudas, los ultraconservadores yanquis estaban potenciando nuevos pretextos y escenarios de confrontación para calumniar a la revolución cubana y propiciar una eventual agresión militar contra la isla. El 19 de abril de 2010 el Instituto George Bush organizó una conferencia para planear la estrategia de ciberguerra contra países que Estados Unidos considera sus enemigos entre ellos Cuba. Los nombres de los norteamericanos que intervinieron en este primer encuentro son muy curiosos. Por ejemplo, ahí estuvo el Dr. Jeffrey Jetman presidente de la Radio Free Europe Radio Liberty Jennifer L. Wentzer directora ejecutiva de Freedom House quien estuvo antes como directiva de la USAID y a esa lista se sumó un mercenario que allí pronunció un discurso sobre sus hazañas como creador de una super red para la blogosfera independiente en Cuba gracias a un pequeño grupo élite de bloggers dispuestos a explotar los nuevos medios pues hasta Cuba se ha colocado en el mapa de los llamados ciberdisidentes. O sea, que el Instituto Bush ha sido el anfitrión junto con la Freedom House de Frank Alson de una conferencia sobre ciberdisidencia con representantes de algunos de los llamados oscuros rincones del mundo que popularizara el expresidente George Bush con el objetivo de implementar ciertas ideas sobre internet y la tecnología móvil e idear un plan de acción contra los gobiernos que molestan a Washington. Freedom House es una organización ampliamente beneficiada con el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para la subversión en Cuba y vinculada a escándalos de uso indebido de esos fondos. En los resúmenes se dice que la conferencia tuvo como propósito utilizar las herramientas de la internet y la tecnología inalámbrica para los disidentes afines a Washington en cuatro continentes. Evaluaron cómo contrarrestar el uso de esas mismas herramientas por los enemigos de la libertad en países como Cuba, Venezuela e Irán, por ejemplo. Increíble que con los índices de penetración que tiene Cuba nos ubiquen en el punto de mirar. ¿Cuáles serán sus verdaderos propósitos? El tema de los ciberdisidentes no es un fenómeno nuevo. A través de blogueros y de las redes sociales como Twitter y Facebook, entre otras, se han promovido y organizado en el mundo revoluciones y grandes concentraciones. La primera ciberguerra que se conoce y se ha estudiado y se ha definido y lleva a cabo por el ejército de los Estados Unidos se produce en Yugoslavia. Con la intervención en la guerra en ese país, de hecho, una intervención directa en las redes, en las redes de correo electrónico por parte del ejército de los Estados Unidos y ya hay una intervención directa en todas estas redes. La ciberguerra contra Cuba empieza cuando Estados Unidos crea un monitoreo las 24 horas de lo que acontece en nuestro ciberespacio. Nos inserta en este monitoreo junto a China e Irán. Cuba está dentro del sistema de las nuevas tecnologías está ubicada en un contexto ideológico especial. Es decir, no se trata simplemente de que la tecnología propicia una rapidez mayor en la información. Se trata de que esa rapidez mayor a partir del hecho de que Internet, su centro, sus inventores, sus propietarios fundamentales, los que mayor poder tienen tecnológico en ese medio radican en Estados Unidos, el centro que está en guerra contra Cuba. Por lo tanto, tienen una posibilidad de uso intensivo con respecto a nuestro país, a la revolución que se utiliza precisamente para las campañas mediáticas. Coincidentemente, todo el tema de la ciberguerra se lleva a cabo a la par de una fuerte campaña mediática contra Cuba que trata de demonizar al socialismo como limitador de libertades y enemigo del acceso a la información. Por lo tanto, resulta cómodo para esta campaña contra Cuba trasladar ese estereotipo al uso que hacemos de Internet. Ya no se trata de un periódico, de una prensa escrita que existe y sigue existiendo y sigue dominando de cierta forma también en el mundo. Es decir, hay amplios sectores en el mundo donde Internet no llega. Las grandes corporaciones de prensa, las grandes corporaciones de los medios no se proponen en estos momentos y no es un objetivo propio el de transmitir verdades, el de informar en un sentido abstracto o neutro el término, sino el propósito esencial es construir estados de opinión contra Cuba. Bueno, hay una gran corporación que es Prisa, tiene entre sus órganos de prensa al país en España que mantiene una campaña permanente contra Cuba. Los grandes medios de prensa, así como las agencias y corresponsales en Cuba, no hablan de que hace más de medio siglo nos hacen la guerra y nos bloquean económicamente, negándonos el comercio y los créditos. Tampoco parecen ver que se ha creado una quinta columna con financiamiento exterior y apoyo de algunas embajadas que actúan de manera provocadora y mucho menos revelan la censura o intento de omisión de criterios en el ciberespacio que ponen en alto el nombre de Cuba y su revolución. Obviamente, si los creadores de Internet y quienes tienen dominio total sobre ellas son los Estados Unidos, no podemos esperar otra cosa. Existen ejemplos decisivos reales. Recientemente, YouTube desconectó, cerró el canal de Cuba Debate en esta red social, lo que ha significado la censura de más de 400 videos que habíamos subido ahí a lo largo de tres años con 1,7, 1,8 millones de descargas en este sitio. Un sitio, además, que trató de mantener una lógica profesional para la web con videos de alta resolución, de alta definición, con calidad de realización, con la mayoría de sus productos exclusivos y, sin embargo, extraordinariamente lo cerró. Coincide este cierre, el argumento, el supuesto argumento es que nosotros habíamos violado el copyright al publicar un fragmento de un video en el que aparece Luis Posada Carriles frente al Hotel Versalles de Miami anunciando que en este año vendría para Cuba y pidiendo que le pagaran sus servicios como terrorista internacional. y no hay manera de verlo si no es como un hecho contra Cuba, debate contra Cuba y una expresión absolutamente evidente de censura y de guerra cibernética contra nuestro país. Cuba está dentro de un contexto de guerra mediática permanente y hay un grupo numeroso de personas imagínate en medio de la crisis económica es una manera de vivir también que reciben dinero por entrar a internet y por comentar cualquier tipo de artículo que aparezca en la web a favor de la revolución. comentarlo por supuesto muchas veces con insultos muchas veces con agresiones verbales y muchas veces ignorando los argumentos que uno expone. No se produce entonces un diálogo se produce una invasión permanente de criterios muy agresivos ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un debate que va en busca de la verdad en el caso específico de Cuba y en el caso específico de nuestra realidad no estamos hablando de un debate que se interesa científico o académico que se interesa por descubrir realmente lo que sucede estamos hablando de un debate político Cuando yo era estudiante de periodismo descubrí que existía una cosa dentro de internet que se llamaba el fenómeno de los blogs que eran las páginas personales y comencé a acercarme a ellos a mirar cómo eran cómo era su estructura que era muy parecida a los sitios web al inicio no comprendía cuál era la diferencia hasta que bueno un día encontré una explicación que decía que un blog es una página personal donde el autor es al mismo tiempo editor y es quien responde por sus propios comentarios o sea lo más relevante en el blog en cuanto a la interacción ha sido aprender de las personas sobre todo cómo ellos piensan porque el periodismo ha evolucionado en el mundo entero hacia un nivel de interacción con el usuario si bien los medios siguen llevando las agendas los blogs sirven para enterarnos de qué quieren las personas existe en la isla una contrarrevolución de nuevo tipo compuesta por blogueros en los inicios no se relacionaba con los mercenarios archiconocidos pero con el paso del tiempo y a su conveniencia se fueron mezclando estos cibermercenarios constituyen instrumentos fabricados para generar focos de conflicto interno mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones acciones que como acabamos de describir han demostrado capacidad desestabilizadora en otros escenarios políticos internacionales de interés para los Estados Unidos a estas personas incluso se les ha inventado una nueva modalidad de cobro habíamos hablado de los premios continuos que reciben es un cobro blanqueado hay que ir al banco a cobrar no tienes que ir a la oficina de interés no te lo mandan a través de nadie puede decir el dinero te lo dio la fundación cubanoamericana donde hay terroristas reconocidos o te lo dio el amigo de Posada Carriles es un dinero que te dan los órganos de prensa que son órganos de corporaciones que son transnacionales de prensa a través de premios evidentemente manipulados que son El pasado 8 de marzo, en la sede del Departamento de Estado, Hillary Clinton daba a conocer otro de esos manipulados premios. Pero no solo la secretaria de Estado norteamericana muestra su respaldo a la bloguera. Recordemos que el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, respondió a una entrevista a esta contrarrevolucionaria, que fue ampliamente divulgada en medios internacionales de prensa, dejando bien claro el apoyo y la instrumentación del imperio y sus aliados ideológicos a estos mercenarios, lo que no hacen con reconocidas personalidades en el mundo. Las caras de esta contrarrevolución no son personas mayores resentidas y cansadas. Los blogueros al servicio de la nueva campaña serán presentados como luchadores por la libertad de expresión en la red que reclaman el acceso de los cubanos a la libre información. Evidentemente, el fin es el mismo. Solo cambian las conductas, los protagonistas y el mecanismo de legitimación. Porque si bien existen estas pequeñas diferencias, se ha mantenido la sólida relación con la embajada norteamericana, SINA, y otras embajadas europeas en La Habana. El Departamento de Estado y Gobiernos Occidentales, muestran una preocupación directa por una u otra contrarrevolución, de nuevo o de viejo tipo. Un ejemplo de la constante preocupación de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana por estos llamados blogueros independientes, se puso de manifiesto en las revelaciones filtradas por Wikileaks de comunicaciones secretas entre la Oficina de Intereses y el Departamento de Estado. Por un lado, se mostró a Joanny Sánchez con el derecho de exigir a la subsecretaria de Estado, Biza Williams, para compensar sus servicios, tener acceso a diferentes prestaciones que se ofrecen en las redes de Internet, como tarjetas de crédito para compras o recibir donaciones financieras por esta vía, mediante la herramienta electrónica PayPal. Por la otra, se develan evaluaciones de Jonathan Farrar, reconociendo que la apuesta de su gobierno se inclina justamente hacia estos cibermercenarios. A pesar de las acciones de los blogueros contrarrevolucionarios que con nosotros conviven, existen cientos de blogueros cubanos, en su mayoría jóvenes, que sí creen en la revolución. Innegablemente, hay algo que los diferencia. Estos bloggers no tienen financiamiento del extranjero, ni tiempo de máquina en embajadas, ni academias anticubanas con los últimos temas de la era digital, y mucho menos el soporte tecnológico de los cibermercenarios. Lo que sí tienen es deseos de luchar por mostrar al mundo quiénes somos los cubanos. Esos seres libres que por una u otra causa nos miran, como diría Eduardo Galeano, con una lupa gigante y sobredimensionan cada paso que damos. La primera vez que vi internet fue en el año 2003. Fue la primera vez que tuve acceso a correo electrónico. No tengo internet en mi casa, no tengo teléfono tampoco. Accedo desde mi centro de trabajo. Escribo de todo lo que veo, escribo de todo lo que veo, sobre todo vida cotidiana de Cuba. Yo creo que una gran ausencia que reclama el público de los medios de prensa nacionales y del tema Cuba en los medios, es esta vida cotidiana, es este día a día de las personas que de pronto pueden no ser importantes, pero que conforman la cotidianidad, que son la mayoría. Y eso es lo que me gusta escribir. Del día a día, de lo que veo en la guagua, lo que pasa en la guagua, lo que le puede pasar a mi abuelo que es campesino y que ahora mismo no tiene ni la menor idea de qué cosa es internet, pero además no le hace falta porque no lo considera algo para ser feliz. Por eso me da tanta risa que los indicadores para medir el grado de satisfacción de la sociedad cubana sean en términos de internet, sobre todo en el mundo en general, de acceso a internet cuando de pronto la mayoría de las personas en el mundo ni siquiera tienen que comer o donde dormir esa noche. Sin dudas, los cubanos estamos muy claros de que internet no es solamente una tecnología que cada día avanza con más rapidez. Es mucho más que eso. Es una producción cultural. Para los más astutos, siempre será una ventaja en esta era del conocimiento. Para otros, será una herramienta que facilita el concebido esquema de la ciberguerra. El debate sobre Cuba en internet va por dos caminos. Está el debate de los cubanos que les interesa el futuro de Cuba como país soberano, que define su lineamiento a seguir desde el punto de vista político y social. Lo tiene definido desde hace 50 años cuando triunfó la revolución y estamos entre todos construyendo en esta sociedad que no es perfecta, pero que nosotros los cubanos desde Cuba queremos construir. Y hay otro tipo de debates que es el que están intentando generar sobre la invención de mentiras constantemente. La Cuba que se va a mostrar en los blogs, sobre todo ahora que hay más de 200 blogs solamente del sector de la prensa, hay otros blogs que se están abriendo desde la universidad, desde la Cujay, desde el centro donde se accede a internet. Es una Cuba plural. Es una Cuba muy diversa donde cada uno de los blogs va a mostrar una experiencia de vida en nuestro país que es diferente, que es única, que es irrepetible, porque es la experiencia de vida de la persona que está escribiendo, que puede o no coincidir con las personas que lo están leyendo. Y en segundo lugar, que esta experiencia que se está creando en la blogofera es una experiencia a la misma vez múltiple, porque el blog no se queda solo en el autor, el blog se queda en lo que puedan aportar los comentaristas que de pronto te enriquecen un post muchísimo. Usted habla de lo que usted quiera, usted muestre su vida cotidiana. Si usted muestra su vida cotidiana, la gente va a entender de una manera muy clara que en este país la gente no está viviendo pendiente de los temas que la gran prensa pone como si fueran los temas centrales de nuestra vida cotidiana. Que si las damas de blanco, que si la huelga de tal persona, bueno, esos son temas mediáticos, son temas que la gran prensa trata de imponer como si fueran la cotidianidad nuestra. Mientras eso estaba ocurriendo, estaban ocurriendo muchas otras cosas en Cuba que para los cubanos eran primordiales y eran importantes. Eso, yo creo que esa diversidad, porque somos diversos, porque somos personas, ricas espiritualmente, todo eso lo debe reflejarse en internet y le va a aparecer con todas las variantes. Que ellos sean, de alguna manera, los gritones pagados, nosotros vamos a dar toda esa amplitud de nuestra vida cotidiana. ¿Pienso seguir escribiendo? ¿Por qué no puedo dejar de escribir? Y mientras haya gente que lo lea y mientras haya personas que te devuelvan un comentario, ya sea a favor o en contra de lo que escribas, no tiene por qué todo el mundo halagarte. De hecho, recibes un halago y puedes recibir muchas críticas, pero eso es muy enriquecedor. Tenemos los cubanos criterios. Hemos aprendido a tener criterios. Nos hemos educado con la divisa de lee y no cree. Y tenemos un millón de profesionales. Esa es una fortaleza extraordinaria. En cuanto a inteligencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a cultura política, realmente somos una fuerza incalculable, que no la tienen ellos. La contrarrevolución no la tiene. La contrarrevolución repite tópicos una y otra vez. Nosotros tenemos muchas más cosas que hablar de tópicos o hablar de esquemas. Los jóvenes hoy, que además han nacido con la computadora en la mano, en los dedos, no son ni esquemáticos, no son dogmáticos, tienen muchas cosas que decir. Hemos comprendido eso y debemos impulsar ese proceso que cada vez va a ser mayor en el país. Durante muchos años, los Estados Unidos han tratado de buscar pretextos para justificar una acción militar contra Cuba. Y este pudiera ser uno. Usar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, con fines ciberterroristas. Es uno de sus objetivos que nunca vamos a permitir, dejando bien claro que aun con los riesgos que esto pudiera traer, no renunciaremos jamás al uso de las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!